Ante la gente Ya es mi hermano, ¿eh? Que está casando Allí a su contra de la A ver, está mal Está bien, está mal, ahí va Era un hombre vulgar y hipocresía Ante la gente con cultos ni derrotas Payaso con careta de alegría Porque tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que pueda con mi vida Que yo siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risas y alegría Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso ¿Qué va? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué lloras no guste? Yo sé que tu esposa está lejos Ya va a venir Pre-paciencia paciencia, ella sabe que está cumpliendo 71 años, así que no llora, por favor. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo la penumbra, con mi risa y mi llanto, no puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo, dentro de mi pecho mi corazón sufriendo, payaso, payaso.